Buenos días a todos y a todas. Estamos en este momento pasando a la conferencia, que es la conferencia inaugural de lo que es nuestro foro, con el profesor Manuel Castells, que va a hablar América Latina entre el miedo y la esperanza. Entonces, lo voy a presentar, si bien el profesor Castells es un profesor conocido, de renombre, y de todas formas corresponde que hagamos una presentación de su trayectoria extensa, por supuesto es un resumen importante. He tenido el privilegio de trabajar y estudiar con el doctor Castells, así que también hay un conocimiento personal. Pero voy a compartir con ustedes ahora su abreviadísimo currículum vital. Manuel Castells es profesor universitario y catedrático en Valley Sannever de Tecnología y Sociedad de la Comunicación, en la Universidad del Sur de California. También es catedrático de Sociología en la Universitat Oberta de Cataluña, Barcelona, y catedrático emérito de Sociología y de Urbanismo de la Universidad de California en Berkeley. Es miembro del St. John's College en Cambridge. Fue profesor de la Ecole d'Etat d'Etat de Social de París y la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido profesor visitante distinguido de la MIT, profesor visitante distinguido de Oxford, y director de investigación del Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge. En 2019 fue nombrado profesor visitante distinguido de comunicación en la Universidad de Tsinghua. Ha dado conferencias en más de 300 universidades e instituciones en 45 países. Ha recibido 23 doctorados honoris causa. Ha publicado 35 libros en varios idiomas, entre ellos el más conocido quizá en nuestro entorno del foro es la trilogía de la era de la información, economía, sociedad y cultura, entre el 1996 y el 2003. Es el único académico que ha recibido los dos premios más prestigiosos de ciencias sociales. El premio Holberg, que lo obtuvo en 2012, y el premio Balsang en 2013. También recibió, entre otras distinciones, la medalla Erasmus y el premio Wright Mills. Fue miembro fundador de la Junta del Consejo Europeo de Investigación y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Es miembro de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales, de la Academia Británica, de la Academia Mexicana y de la Academia Europea y de la Real Academia Española de Economía. En el ranking que publica la Sociological Quarterly en 2020, de los 50 sociólogos de toda la historia más citados en la década del 2010, él es el séptimo más citado. Refiriéndose solo a los sociólogos vivos, actuales, es el segundo más citado. Ha sido nombrado caballero por Francia, Finlandia, Portugal, Chile, Cataluña y España. Ha asesorado al Secretario General de Naciones Unidas, a la Comisión Europea y a los gobiernos de Estados Unidos, Federación Rusia, Finlandia, Chile, Brasil y China. En 2020 al 21, como seguramente saben, se desempeñó como Ministro de Universidades del Gobierno de España y actualmente el profesor Castells ha retomado su actividad, sus actividades en el ámbito académico. Así que sin más voy a darle la entrada a su participación. Lo que les quería decir es que vamos a ver, esperemos que nos dé bien el tiempo y les voy a pedir que todos y todas quienes quieran realizar alguna pregunta al profesor Castells, va Silvia Lago a recogerlo por escrito. Silvia Lago estaba recién presentando aquí, por escrito, porque dada la comunicación hay que hacerlo de esta forma. Así que a lo largo de su conferencia ustedes pueden ir comunicándose. Muy bien. Gracias y bienvenidas. Dos. Listo. Adelante, señor Castells. Buenos días, queridos colegas. Permítanme en primer lugar agradecer muy sinceramente a esta gran organización, CLACSO, con la que he estado ligado toda mi vida, en particular a su secretaria general por la invitación con la que me he honrado estar aquí con ustedes hoy. Quiero también dedicar un saludo particularmente efusivo a mi distinguida colega y vieja amiga la profesora Ana Riguar. Y aquí estamos. Me hubiera gustado estar con ustedes allí, hoy, en esa ciudad que conozco bien y que amo tanto, la ciudad de México, con todos sus problemas y sus pasiones y sus desgarros, pero son características de la vida que late en esa ciudad. Desgraciadamente no puedo, los organizadores saben por qué y por tanto les estoy hablando desde Barcelona, pero mi ciudad de origen y a partir de la cual me voy moviendo por el mundo. esperando que el próximo curso pueda estar mucho más cerca de ustedes en Latinoamérica, las distintas Latinoaméricas con las que siempre he estado profundamente identificado. Entonces, quisiera, en primer lugar, señalarles que el título de mi introducción al diálogo que espero podamos tener dirigido por Ana Riguar, el título del programa Entre el miedo América Latina, Entre el miedo y la esperanza, no es una metáfora. Voy a hablar del miedo y la esperanza en América Latina. Miren, el miedo es la emoción humana más potente, la que genera más efectos de todo tipo y no solo negativos, a veces positivos porque previene de muchas catástrofes. Pero, ¿de qué estamos hablando? En el caso concreto, en el momento histórico de América Latina, estamos hablando de miedo a la violencia cotidiana, que es un sentimiento generalizado en toda la América Latina que yo conozco y continuamente, no solo renovado, sino agravado, profundizado. Este miedo a la violencia posible o real se filtra por todo, invade la vida. Es también el miedo a la delincuencia pequeña y grande en el contexto de la economía criminal, lo que llamamos narco, pero es mucho más que narco, y que está corrompiendo el tejido social institucional de los políticos. pero también es miedo, aunque todo esté conectado, es un miedo distinto, yo diría aún más grave, es el miedo a la arbitrariedad y abuso policial, el no poder recurrir a las instituciones públicas que las democracias debían existir, porque realmente en muchos casos, en muchos países, son todavía peor que la delincuencia. Y luego, los otros miedos que se van acentuando y que son aún más insidiosos, el miedo a la violencia machista y homofóbica, que conforme avanzan los movimientos sociales, emancipación de la mujer y emancipación de cualquier persona, cualquiera que sea sus preferencias sexuales o su realidad, sexual, estas reacciones violentas, machistas, sabemos que asesinan miles de personas y que cada día las mujeres de América Latina en particular y las personas que declaran su propia sexualidad en sus propios términos sufren primero la violencia real, pero son asesinados, golpeados, torturados, pero también sufren el miedo constante a que esto pueda ocurrir, lo cual acaba transformando, pervirtiendo las relaciones humanas y en particular las relaciones que teóricamente, históricamente, parecían fundadas sobre el amor, la comprensión. Hoy día, cualquier intento de hacer esto, cualquier construcción en base a un proyecto de amor, de comunidad, de convivencia, está mezclado siempre de ese monstruo que acecha, de esa posibilidad de que todo esto se transforme y que de repente se convierta en una mano asesina. Es también el miedo que estamos experimentando en todo el mundo, pero también, diría, y yo no quiero decir si más si menos, en América Latina al racismo, al racismo desenfrenado, a la xenofobia. Hoy día, el otro da miedo y todos somos los otros de los otros. Fundamentalmente, este miedo rompe la, rompe solidaridades y convierte el conjunto de los seres humanos que convivimos o intentamos convivir en amenazas potenciales. Sin olvidar el viejo miedo a la explotación sin reglas y sin límites que esto siempre ha existido, eso es la historia de América Latina, que te puedan obligar a cualquier tipo de trabajo o de condiciones de trabajo simplemente por tu derecho a sobrevivir a cambio de un salario o de una dádiva o de lo que sea, pero no se puede vivir sin aceptar reglas de explotación que nunca son claras, nunca son fijas y siempre acaban favoreciendo a los de siempre. y recientemente vamos innovando, ahora tenemos un miedo justificado a la pandemia, al COVID y a otras pandemias que pueden prefigurar, que se están prefigurando porque los científicos nos dicen que hay una relación directa y empírica, podemos discutir después, por ejemplo, que es evidencia científica entre los múltiples fenómenos ligados al cambio climático y a la crisis de nuestro ecosistema planetario y las consecuencias de estas tendencias en la salud en general y en particular en las pandemias. No hemos salido de la pandemia COVID-19, no hemos salido, el virus está ahí, las vacunas tienen fecha de caducidad, la ciencia y las instituciones nos han permitido sobrevivir este primer golpe pero sin necesariamente deprimirnos de que todavía no podemos ser normales pero no sé qué es ser normal hoy en día, vamos a tener que seguir en esto cuando controlemos a través de las vacunas y vacunas más perdurables y masivas a toda la población esta pandemia, hay otra, ya ha empezado alguna, todavía no creo que sea pandemia pero que ya es contagiosa es grave y es importante y luego yo diría el miedo más profundo el miedo a la incertidumbre a vivir en la incertidumbre a no saber qué futuro para nosotros desde luego pero también para nuestros hijos y nuestras hijas nuestras nietas y nuestros nietos para nuestros grupos de referencia incertidumbre no tener un punto de referencia en qué puede pasar qué nos puede pasar en concreto o precisamente porque no es muy concreto pero es difuso es algo que Hernando Calderón y yo en nuestro libro sobre la Nueva América Latina hemos calificado con nombre Aymara que parece que es bastante importante en la cultura la camanchaca estamos en la camanchaca es decir en la niebla que no permite ver que no permite decir que no permite vislumbrar y que nos llena de pavor a la incertidumbre aunque luego como vamos a intentar argumentar hay formas para respirar eso es el miedo eso no es no es algo imaginario es esta emoción el miedo es una emoción y está materializada en nuestras vidas como seres humanos este miedo define hoy día nuestras vidas en el mundo también pero estoy hablando de América Latina y claramente empíricamente frente a la emoción del miedo que es la más potente según los miembros científicos hay una reacción compensatoria y una emoción antídota la reacción compensatoria es la indignación y la ira la indignación y la ira y de esa ira puede surgir cualquier tipo de reacción en todos los sentidos como sabemos muy bien las revoluciones positivas no nacen del hambre necesariamente no nacen de desgracias son proyectos mucho más construidos mucho más sentidos mucho más positivos la ira es mala consejera muchas veces y aún así no podemos evitarla porque no hay nada más terrible que sentir el miedo no poder salir y tener que reaccionar de alguna manera afortunadamente hay otra emoción más positiva que la ira es mala y el sentimiento una emoción más positiva que es así es el antídoto al miedo que es la esperanza por eso hablo entre el miedo y la esperanza la esperanza permite construir un proyecto construir la idea y el sentimiento de que es posible vivir de otra forma que es posible reaccionar que es posible sentir la vida de otra manera y no vivir en el miedo pero para no ser rápidamente demasiado optimista antes de que analicemos lo que está pasando la la esperanza que sentimos que muchos sentimos y que muchas personas sienten está siendo limitada deformada desviada y a veces sofocada por una serie de mecanismos por ejemplo a nivel individual la esperanza que es es un sentimiento a la vez individual y colectivo pero en la dimensión individual de nuestra existencia la esperanza está siendo limitada coartada por la ruptura de vínculos sociales entre nosotros por un individualismo acendrado por un sálvese quien pueda por el hecho de que las perspectivas objetivas de lo que nos cuentan sobre la movilidad social claramente se verifican forma rápida de forma rápida que para la mayoría de las personas no existe no hay movilidad hay intentos de arreglar la vida como se puede entonces en la medida por mucha esperanza que tengamos o que queramos tener esa esperanza ese intento de reconstruir a partir de la esperanza es inmediatamente limitado por la ruptura de vínculos sociales por un individualismo tremendamente competitivo y claramente destructivo en su conjunto la cooperación es lo que nos permite avanzar una extracción científica el individualismo extremo es lo que disuelve el tejido social miren cuando hablamos de la crítica al neoliberalismo yo no lo utilizo mucho porque creo que utilizando en términos más precisos el neoliberalismo no es no es una teoría como decía muy bien Dorito en la selva la candona el neoliberalismo es pura mierda teórica pero es más que eso es definido definido como el neoliberalismo es aplicar al conjunto de la sociedad dos mecanismos del mercado no es una ideología económica es una ideología social y esto parte de la disolución de vínculos de que la única realidad es el individuo y que los individuos están en competencia por tanto cada uno tiene que salvarse a sí mismo segundo límite a la esperanza que intentamos reconstruir la crisis de las instituciones tradicionales de protección y de refugio por ejemplo y fue muy importante en América Latina la crisis estructural de la iglesia católica dejo aparte las iglesias evangélicas que son las que justamente son el síntoma de autodestrucción de la iglesia católica pero al mismo tiempo también diré que la verificación personal de una serie de iglesias evangélicas conduce muy rápidamente al despliegue que a la iglesia católica le costó mucho más tiempo pero el hecho de la falta de confianza en la iglesia católica con todo su tejido social la evidencia de ver una institución que se supone que era el refugio de las almas y de los cuerpos el instrumento de consuelo lo que podía proteger a las personas contra las miserias de la sociedad para constatar que es una institución como tal institución abusadora generalmente del lado de los opresores y de las capas más pudientes de la sociedad pese a los esfuerzos heroicos de tantos católicos y tantos curas monjas etcétera que han estado con los pobres que han luchado incluso han empuñado armas en algún momento pero eso no es la tendencia mayoritaria y por tanto con los datos en la mano que nosotros hemos presentado en nuestro libro se observa una descomposión literalmente de una institución tan importante para tantas cosas que se constata en Brasil que se constata fundamentalmente en Chile donde prácticamente solamente menos del 20% practican realmente las experiencias católicas por tanto una crisis que yo ejemplifico en la iglesia católica pero que es más general de otras instituciones de la sociedad los medios de comunicación evidentemente que nadie se los cree y luego instituciones más básicas de las personas y que en este caso yo diría están bien que estén en crisis como es la familia patriarcal hay que acabar con la familia patriarcal porque hay que acabar con el patriarcado y las mujeres lo están haciendo las mujeres lo están haciendo y bien que lo hagan porque ya va hasta milenios de dominación de opresión y de abuso sin embargo el periodo de transición en el que todavía no hay totalmente constituida una nueva forma familiar pero en cambio la vieja institución patriarcal está fundamentalmente en crisis conlleva múltiples inseguridades múltiples rupturas que hace que aunque sea necesario aunque sea fundamentalmente positivo descompone un tejido social que por dominación que representara significaba al menos una cierta estabilidad personal psicológica no solo para los hombres pero también en algún modo para las mujeres hay formas de esperanza construidas en torno a los movimientos sociales los movimientos de defensa de intereses de movimientos colectivos han sido el motor de la historia pero los movimientos sociales como tales son momentos de organización de rupturas y de definiciones culturales y sociales pero en sí muy difícilmente pueden convertirse en instrumentos de seguridad en el día cotidiano entonces son instrumentos básicos de esperanza eso sí nos queda pero a condición de que no se cierren sobre sí mismos y que puedan ser transformados en agentes del cambio social a todos los niveles y entramos en la en la gran esperanza tradicional sobre todo de la izquierda en América Latina de todos estos problemas y dramas había siempre había generalmente una esperanza política para hablar simplemente política de que habría un cambio político para un revolucionario para otro democrático además de revolucionario democrático sin revolucionario en fin un cambio político que permitiera en alguna forma reconstruir o construir una esperanza es lo que yo llamo la esperanza delegada no es la esperanza que yo tengo yo tengo la esperanza de que mi delegación se convierta en un instrumento que me permita salir del miedo que me permita reconstruir mi vida yo propongo el concepto de esperanza dependiente esperanza dependiente porque depende no solo de otras personas sino depende de instrumentos organizativos institucionales raramente controlados que la gente delega sus esperanzas pero no no tenemos realmente capacidad articulada de controlar en el caso más elemental de la democracia liberal afortunadamente por muy liberal que sea mejor que esté esta democracia en una América Latina sometida a la dictadura violenta durante tantos siglos en el caso de la democracia liberal bueno pues cada cuatro años cada cuando llegue delegamos un voto cada persona delega un voto y vemos y vemos que pasa pues lo que pasa frecuentemente es que las esperanzas son decepcionadas y entonces se apuesta por otro o por otro o por otro y la espiral de la desesperanza se va profundizando ¿por qué? pues porque hay una crisis fundamental de legitimidad política en las instituciones políticas democráticas y en todas las instituciones pero lo esencial de las políticas instituciones políticas democráticas algo que yo he analizado con detalle en mi libro ruptura y que ahora no voy a entrar en esto sino que lo tomo como un dato porque lo he fundado este análisis en datos la gente no cree esencialmente no cree en los políticos en la política las instituciones y cuando al final consiguen creer en algo entonces bueno le dan un voto literalmente hablando de un voto de confianza a ver qué pasa y lo que pasa generalmente no suele ser muy positivo con lo cual cada vez más en lugar de una delegación de política articulada se produce una especie de esperanza delegada esperanza dependiente en en líderes carismáticos vieja tradición latinoamericana y el estos líderes carismáticos pueden ser de cualquier tipo y frecuentemente no de lo más positivo humano por ejemplo en el caso de Brasil esto conduce a un Bolsonaro en el caso de Colombia en estos momentos en un momento en que hay esperanza de un cambio político pareciera real de repente surge un patán como este señor Hernández que se adelanta que se llama un populismo pero el término populismo se utiliza para designar a todo lo que no le gusta a quien lo designa no es simplemente por un lado la clase política colombiana intenta buscar una salida desesperada después del movimiento social y la crisis social que hay y por otro lado unos especialistas mediáticos construyen una figura a través de un discurso es el discurso que construye la figura no la figura el discurso y por consiguiente lo que puede ser un cambio crítico real en Colombia puede ser también desviado en función a esta deriva carismática incontrolada ante la desesperación de la gente a salidas del tipo de este señor que pensando todavía que hay un buen Dios yo diría que Dios no lo quiera entonces en otros casos hay expectativas estado en Chile en el país con el que trabajé tanto y luché tanto y he estado en el momento histórico de la inauguración de Gabriel Boric lo más improbable es cierto yo en el 2019 en Plaza de Inidad y él iba a pensar que dos años después ganaría este chico de 36 años articulado inteligente progresista cierto todo eso bien sus amigos y amigas pero bueno altamente improbable casi casi no llega a la edad mínima para ser presidente en Chile y creo que lo está haciendo bien y lo va a hacer bien pero bueno lo que quiero decir es que en base a las expectativas ahí hay un elemento en que las turbulencias emocionales que resultan de la descomposición de la delegación de esperanza se traducen en un movimiento esperanzador y positivo lo mismo que está pasando ahora en principio en Colombia con la candidatura de Petro que ahí vamos estamos ya en estos días que en mis últimas noticias es que por unas décimas en los sondeos de opinión que generalmente está sesgado hasta hacia la derecha por unas décimas está adelantando Hernández ya ve parece que hay a la vez callejones sin salida y callejones con salida y ahí es donde tenemos que ir más a fondo tenemos que intentar volver a lo que los sociólogos los cientistas sociales aquí entramos nosotros siempre hemos llamado el análisis el análisis que no puede ser la ideología la ideología es lo que vivimos en la ideología por tanto es imposible evitar la ideología pero tenemos que mantener la cabeza fría y el corazón caliente porque es esencial llegar al fondo de los temas al fondo de los problemas si algún papel tenemos los científicos sociales de todo tipo es precisamente contribuir a analizar más allá de lo que pensamos más allá de las ideologías y de nuestra ideología porque si no simplemente somos ciudadanos como los demás y no no tenemos ningún papel especial pero si tenemos una responsabilidad y un conocimiento y una formación de ser capaces de manteniendo la distancia crítica insisto sin dejar de ser activos protagonistas en lo que pensemos manteniendo la distancia crítica intentar entender algo de por qué todo esto y qué es lo que pasa yo aquí diría que apuntaría simplemente unos elementos rápidos de cuáles pueden ser ciertas causas estructurales la primera es obvia y es tan obvia que hay que repetirla de nuevo cada vez la desigualdad estructural de América Latina no podemos pedir y hablar sólo de discursos de los movimientos sociales de múltiples fuentes de dominación todo eso está muy bien pero hay que partir de la desigualdad estructural como elemento básico de las sociedades latinoamericanas y que además se aprecier no disminuir por muy anclada que estuviera en la época colonial pero sigue desarrollándose al capitalismo bajo las dictaduras bajo el neoliberalismo continuamente no hemos salido de la desigualdad y la desigualdad permea el conjunto de los problemas por cierto se agrava todavía más por la arrogancia de las élites de las élites dominantes que son insoportables para no utilizar siempre los latinoamericanos el recuerdo uno de los momentos en que yo estaba en Occupy Wall Street y en una de las manifestaciones casi creo que la primera en 2011 en septiembre del 2011 claro pasábamos por Wall Street y en los balcones de las empresas financieras aparecían los niños estos bien trajeados que manipulan miles de millones brindando con cava cava por cierto quien no lo sepa es lo que los franceses llaman champaña brindando y mofándose y riéndose bueno pues yo creo que esto es de mil otras maneras es una actitud generalizada el desprecio desprecio la arrogancia y cuando las cosas se ponen mal recuerden en Colombia forman grupos para acabar con los desechables un segundo elemento básico básico y generalizado es la corrupción institucional de las instituciones del conjunto del Estado no todos son corruptos no todo está corrompido claro que no pero es un factor estructural importantísimo que hace que lo demás no funcione y que no se ha podido corregir en la mayor parte de países latinoamericanos cada uno en su estilo y a su manera entonces y por un lado hay desigualdad de oportunidades masivas por otro lado lo que hay que son instituciones que no la corrigen sino que de hecho la incrementan estas son las causas estructurales de lo que viene a continuación como hemos dicho un tercer elemento un tercer elemento que es relativamente nuevo no porque no existiera sino porque hay conciencia es la crisis ecológica fundamental con todo lo que ello quiere decir con consecuencias sobre la naturaleza la vida la salud etc y algo más que quisiera añadir es lo que remedando a Lukács en 1954 yo diría el asalto a la razón generalizado en todo el planeta y en particular en América Latina pero no en particular igual que en los demás países es decir la negación de la ciencia si negamos la ciencia negamos el motor de lo que ha sido la capacidad humana de transformar su propia condición no que la ciencia solucione los problemas sociales pero sin la ciencia no podemos contribuir al progreso material y espiritual y eso ha sido algo básico además la ciencia necesita libertad la ciencia necesita experimentación la ciencia necesita ciertas formas de igualdad de la institución social la negación de la ciencia es el primer nivel de asalto a la razón que luego se prolonga en la negación de cualquier elemento objetivo que permita construir una comprensión del mundo en que vivimos y que por consiguiente contamina a través de las redes sociales contamina nuestra visión personal y colectiva de todo lo que ocurre y por consiguiente si perdemos la razón nos hacemos irracionales irrazonables y aquí hay que hacer una defensa clásica dura del espíritu de la ilustración que ya sabemos todo lo que fue como elemento de sojudulación de otras culturas etcétera pero lo que no podemos es negar el progreso humano ligado a la ciencia y a la capacidad de razonar sabiendo que no es lo único que determina el comportamiento humano pero también sabiendo que es algo que permite modularlo en términos de intereses más allá de los intereses dominantes y por cierto las redes sociales ahora ya sabemos que es un instrumento maravilloso de comunicación incluso de libertad colectiva de expresión colectiva pero no contábamos muchos no contábamos con la naturaleza ambivalente de la especie humana las redes sociales expresan efectivamente lo que somos los humanos más allá de los controles institucionales mediáticos y políticos pero eso quiere decir que todo lo perverso que somos también está ahí y por lo siguiente amplifican cualquier movimiento de destrucción de la razón destrucción de la ciencia generación de donde vienen las pandemias de mentiras sobre lo que pasa en la vida y en el país junto a las causas estructurales de lo que he estado analizando hay también que integrar lo que está ocurriendo en términos del péndulo político que está en este momento girando hacia para simplificar hacia la izquierda en América Latina no es evidente que el modelo neoliberal pudiera imponerse el modelo neoliberal fue contestado eficazmente por el modelo neodesarrollista redistributivo que a su vez por sus propias contradicciones también colapsó y ahora hay una reconstrucción de modelos entonces cuidado yo no creo que debamos conducir a un escepticismo generalizado es decir todos son igual los políticos nosotros no los políticos no son iguales las políticas no son iguales y por consiguiente hay que mantener una margen de confianza a la esperanza delegada porque si no partimos de cero y por tanto que hoy día haya gobiernos en los que de gente como Boric como incluso y perdónenme los mexicanos pero como incluso López Obrador con todo lo que sabemos no voy a defender pero bueno intenta balbucea en un mar de lo que ya sabemos que había o un Alberto Fernández en Argentina o ay tendré que decirlo o un castillo en Perú incluso un castillo en Perú por muy burdo que sea el nuevo régimen boliviano en torno al MAS que sigue un trayecto la esperanza que representa Petro en Bolivia en Colombia la esperanza de Petro en Colombia y la la super esperanza en estos momentos de Lula 2 de que Lula pueda ser después de todo elegido espero que no lo asesine ya saben cómo se les gastan los bolsonaristas pero todo eso quiere decir que no hay una fijación total del sistema político que se mueven cosas y que no se puede aislar completamente de de los movimientos de la sociedad y de los movimientos culturales por tanto dejemos un margen pero insisto es una esperanza delegada y como toda delegación depende de lo que ocurra la relación entre los relegantes y los delegados en último término lo que sabemos la ciencia cierta que salir del miedo todo se puede hacer mediante un proceso de empoderamiento 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 individual y empoderamiento colectivo empoderamiento individual pero apoyado en redes y organizaciones de individuos que lo hacen juntos juntos apoyándose en una nueva familia igualitaria apoyándose en comunidades de jóvenes apoyándose en redes sociales horizontales que permiten realmente un intercambio de vida de cultura de esperanza y un empoderamiento colectivo que efectivamente pasa por un empoderamiento propiamente político pero de una nueva política lo siento que no es ni de derecha de izquierda obviamente políticas de cambio de izquierda son lo que llamamos de izquierda pero es algo más que eso no es una política en el sentido de una política definida autónoma y una política en que si de verdad la delegación dependiente va a ser menos dependiente requiere un proceso de construcción política distinto del tradicional distinto de la democracia liberal pero democrático distinto de la famosa utopía de la democracia de base que al final acaba en dictadura de la base como le recordó Rosa Luxemburgo Alevi pero bien todo eso que quiere decir que las nuevas políticas no son modelos no son modelos abstractos no son ideologías construidas son experimentaciones políticas son un proceso orgánico y hay que tener la paciencia personal histórica de ver cómo se decanta esta organicidad si no conseguimos que todas esas defensas contra el miedo se vayan articulando viviremos pues claro se vive porque no hay vacío social viviremos viviremos entre la supervivencia y el sobresalto con crisis recurrentes y cada una con consecuencias más catastróficas por eso enfatizo los temas que pueden ser puntos de esperanza pero para construir esa esperanza necesitamos de forma absoluta algo previo todos y nosotros y yo también obviamente y es aceptar que estamos en un mundo fundamentalmente diferente del que hasta hace poco era nuestro mundo distinto que cual no lo sabemos exactamente no lo sabemos y es ahí donde yo digo que los científicos sociales podrían ser algunas de las personas más útiles porque sin saber dónde estamos no sabemos qué hacer por mucha tecnología mucha ingeniería muchas políticas públicas que diseñemos algunas son básicas hay que redistribuir riqueza hay que defender los derechos de las mujeres de las minorías sexuales todo eso sí 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 pero cómo se hace depende de dónde estamos con qué instrumentos contamos y con qué relaciones a las personas y a los grupos sociales podemos construir porque hoy día estamos en la descomposición la descomposición social la descomposición institucional no es terminal nada es terminal pero para reconstruir tenemos que partir uno de la aceptación de dónde estamos dos de que no tenemos brújula que no tenemos brújula y por tanto como no va a haber una brújula que mágicamente aparezca la tenemos que ir descubriendo reconstruyendo porque no sabemos cuáles son los puntos cardinales de los cuales habría que magnetizar esa brújula pero sí algo analítico que creo importante resaltar hay que partir de los objetivos una cosa es que analicemos causas estructurales y que por tanto el análisis de lo que es la sociedad y el mundo a partir del conjunto es fundamental pero para entender qué puede ser nuevo qué puede reconstruir la vida hay que partir de los sujetos hay que partir de cómo es la gente de cómo se siente la gente y en lo político fundamentalmente de por qué la gente tendría que implicarse por qué la gente tendría que confiar entonces yo diría y lo podemos hablar ahora y seguiremos hablando que lo esencial es tener una paciencia individual histórica pero nunca aceptar el mundo que tenemos ahora sabiendo que es distinto del que teníamos sabiendo que no sabemos qué es y sabiendo que queremos otro porque otro mundo es posible y por tanto otra América Latina es posible gracias queridos amigos yo no oigo nada hay algo que oír hola Ana bueno muchas gracias Manuel profesor Castel ha sido la verdad que un placer escucharlo y tiene mucho que ver con lo que hemos estado escuchando y dialogando y discutiendo aquí en la conferencia ACLAX este gran evento bueno he recibido algunas preguntas quizá venga alguna más pero vamos para ir al grano directamente las dos primeras y la junta dice así si tuviera que definir sus sentimientos en relación a la presencia de las tecnologías digitales en los últimos tiempos particularmente a partir de la pandemia con cuál se identificaría más con el miedo o con la esperanza y la otra tiene que ver con en América Latina se están al igual que en el resto del mundo emergiendo en la política los candidatos para y candidatas para avanzar y aparecen por operativos mediáticos la política a través de medios de los algoritmos ¿cómo hace la izquierda para hacer política en el siglo XXI utilizando los medios digitales sin manipular la opinión y las emociones? bueno por ahí por lo menos dejaría estas dos primeras bueno adelante esto tendríamos para un seminario entero gracias bueno viendo al grano como todo así la revolución tecnológica digital no descubro nada porque yo trabajando en esto toda mi vida es absolutamente potente y transforma todo transforma todo y entre otras cosas durante la pandemia ha permitido mantener muchas actividades que no hubieran podido ser mantenidas de otra manera y que hubieran provocado catástrofes económicas y sociales y psicológicas importantes entonces pero como toda tecnología la tecnología puede ser bien hay una cita del gran historiador de la tecnología Marlin Transberg que dice la tecnología no es buena ni es mala pero no es neutra ¿qué quiere decir? que puede tener efectos que tiene efectos importantísimos pero que los efectos dependen de la acción humana institucional con respecto a la tecnología entonces las tecnologías digitales hoy día son una base fundamental para el ejercicio de una vigilancia planetaria tanto de los estados como por parte de las corporaciones tanto por un lado estamos estamos claramente en un panóptico digital por otro lado la tecnología permite para empezar no necesariamente destruye empleos unos sí otros no eso lo he estudiado bastante y a veces dependiendo de elementos empresas y situaciones a veces aumenta empleos a veces más no hay que ir de empresa a empresa sino de economía en economía por consiguiente los efectos son ampliamente indeterminados y lo que tenemos que hacer y lo que yo he intentado hacer siempre es bajo qué condiciones produce unos efectos u otros para entonces normativamente decidir sobre esto ante el dilema siento más la tecnología como miedo como esperanza bueno yo creo que puede ser un elemento de esperanza importante porque lo ha sido primero nos ha salvado de muchas cosas en el momento digital ha permitido por ejemplo que la enseñanza se mantuviera con más o menos calidad eso depende de cómo se haga no necesariamente es mejor pero tampoco es peor entonces ha permitido mantener la sociedad en suspensión animada durante un tiempo por tanto lo fundamental puede reforzar puede reforzar una política de participación democrática de información ciudadana puede reforzar la autoorganización de las personas que necesitan defender sus derechos en particular mujeres en particular el LGTB pero al mismo tiempo en una sociedad poco democrática dominada por las corporaciones en que la información está en manos de estas corporaciones en que la capacidad de vigilancia está en manos de estados cada vez más autoritarios puede ser un instrumento devastador entonces está entre el miedo y la esperanza justamente sobre la política mediática elección bueno hace tiempo que sabemos espíricamente que la política es mediática lo que no está en los medios no existe simplemente no existe a excepción entendiendo por política la relación al poder del estado no en sentido amplio de que todo es político no no hablando de la reducción al poder del estado ahora bien esa política es solo mediática incluyendo en lo mediático las redes sociales claro hoy día la comunicación no son los medios de comunicación son los medios de comunicación masivos a lo que digamos la autocomunicación de masa que son las redes sociales entonces o se hace política con no digo solo en pero con la política mediática o no se hace política se hace otra cosa puede ser trabajo de base de autoorganización de comunidades elementos muy fundamentales de reconstrucción de ejidos sociales pero para incidir en los procesos políticos necesita absolutamente una intervención política mediática ahí la izquierda yo creo que ha hecho cosas muy importantes por ejemplo en redes sociales que han contrarrestado los medios de comunicación en general los medios masivos son están contra el cambio social son o corporaciones privadas que no nos van a regalar nada o estados uno de los dos no hay otros por consiguiente para contrarrestar el poder político de los grandes medios de comunicación es esencial potenciar las redes son las redes las que pueden cambiar la relación de fuerzas pero claro las redes no son privilegio de la izquierda ese fue el gran error que muchos hicimos en su momento y para mí fue definitorio la campaña de Brasil que eligió a Bolsonaro los años anteriores la izquierda era hegemónica en las redes el movimiento software libre en Brasil era muy importante y consiguió transformar la autoorganización de las personas de las personas progresistas en particular pero la campaña de Bolsonaro el movimiento Brasil libre el movimiento fascista financiado por los hermanos Koch de Estados Unidos y por 14 corporaciones brasileñas nos ganó nos destruyó sabiendo manejar mejor las redes sociales introduciendo por primera vez la tecnología del deep fake que destruyó a Lula por ejemplo en que tú podías ver a Lula y oír a Lula exactamente como hablaba como decía como era diciendo cosas aberrantes no era Lula era una construcción cibernética pero eso no se nos había ocurrido la verdad entonces tenemos que manipular nosotros no en el sentido manipular de utilizar mediáticamente para contar mentiras hacer fake news etc pero tenemos que obviamente intervenir sobre las mentes a través de la comunicación de redes mediáticas bueno muchas gracias no sé cómo está Castel está para una pregunta más yo estoy con vosotros eternamente bueno una última pregunta porque me parece bien interesante está ligada a esto último bueno muchísimas gracias un placer muchos agradecimientos quisiera pedirle que desarrolle más la cuestión de la reconstitución de algún un sentido de la verdad y razón compartida qué hacer desde escuelas universidad organizaciones ciudadanas para reconstituir esto me parece esencial vamos a ver en el fondo muchos de nosotros somos educadores nuestra vida yo creo que un elemento fundamental que permite el cambio social que siempre ha sido así a través de la historia es la educación la educación rigurosa no la ideología en la educación sino la educación rigurosa la educación científicamente basada la ciencia evoluciona y por tanto lo que es verdad también evoluciona pero yo creo que el educar a los niños y a los jóvenes para entrar y por otro lado intervenir activamente en las instituciones educativas yo diría simplificando es la batalla central de la sociedad la batalla central de la sociedad no es el estado hay una batalla previa las mentes humanas la mente humana es la batalla previa fundamental si no ganamos la batalla de la mente en las batallas políticas caeremos ante las manipulaciones mediáticas de las fuerzas reaccionarias porque tienen muchos más medios y saben mucho más de todo eso de tecnología de manipulación lo único que nos puede salvar es que lo que nosotros tratamos de proponer corresponde a lo que fundamentalmente quieren las personas y segundo nos puede salvar darles a las personas ayudar a las personas más que darles los instrumentos cognitivos que permitan a cada uno a cada uno el definir sus condiciones propias de vida bueno yo creo que ahora sí y muchísimas gracias profesor aquí estoy yo un poco aislada por razones tecnológicas pero el auditorio está lleno está aplaudiendo puedo intentar entrar se va se va a acoplar un poco pero vamos a tratar de mostrar un poco bueno a ver yo sé que nuestro corazón está juntos saludos saludando la gente todo mi amor bueno gracias gracias